Abre los ojos, mirar, observar acciones cotidianas casi involuntarias hasta que hacemos foco en algo. La imagen es la protagonista de la cultura de nuestros tiempos. Algunas imágenes son nuestro recorte de esto que llamamos realidad. Lo que hace la fotografía es mostrar solamente la porción de la realidad. Nosotros los fotógrafos tenemos entonces una responsabilidad. En nuestros ojos hay una forma de ver el mundo un instante que se congela. Me levanto y me acuesto como pensando en imágenes. Eso es lo que te lleva a ser fotógrafo. Contamos una historia en cada disparo. Ahí está entrando la luz. Mi nombre es Javier Moreno, soy reporterográfico y tengo un deseo. Mientras haya luz, todo es posible. Poder iniciar a mis alumnos en este oficio que tanto disfruto. La fotografía. La fotografía. La fotografía. La fotografía. La fotografía. Muito bien. La fotografía. Oficios Curso de fotografía Clase 4, la fotografía paparazzi Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Capítulo 4 ¿Saben qué vemos hoy? Paparazzi Otro oficio Dentro de la fotografía, el fotógrafo paparazzi La fotografía, el fotógrafo de paparazzi En todo lo que vimos del fotoperiodismo Es como el personaje que está bastante mal visto Es como que siempre lo dejan así un poco de lado Y realmente ha contribuido mucho al desarrollo del fotoperiodismo Es una profesión muy divertida Los fotoperiodistas o los reporteros lo toman como que está siempre buscando el lío Y la verdad que se trabaja para revistas de espectáculos Que hay muchas en el país y en el mundo Hay fotos muy comprometedoras en el espectáculo Hay otras un poco más light Hay fotos que se arreglan Cuando un personaje necesita prensa Puede llegar a llamar a los diarios de la revista Y decir, voy a salir con esta chica a tal hora por tal restaurante Y están 15 o 20 paparazzi esperando que salgan al restaurante Y hacen la foto O llega a la revista un dato de un romance nuevo De un personaje con otro personaje Entonces ahí se monta una guardia para hacer las fotos de paparazzi Es otra buena salida laboral De las 3 o 4 revistas grandes que hay en el país Del corazón, como le dicen Ser fotógrafo de paparazzi tiene muchas ventajas Se les paga un buen sueldo Porque es un trabajo de horas De estar muy atento De saber manejar muy bien la técnica Por eso también está bueno ahora que vamos a aprender El saber manejar mucha clase de lentes Recordemos cuáles son los tipos de lentes Según la distancia focal Los lentes que van de 40 a 55 milímetros Suelen llamarse normales Porque ofrecen un campo de visión similar a la del ojo humano Los lentes de distancia focal menor a la normal Se llaman angulares Precisamente porque su ángulo de visión Es mayor a la del ojo humano Finalmente Los lentes de distancia focal mayor a la normal Se llaman teleobjetivos Y se caracterizan por acercar la figura a nosotros Supongamos Tenemos que ir a hacer una práctica Cuando Darín sale del teatro Ahí tenemos que trabajar con lente corto Ahora, si Darín lo tenemos que hacer Y nos dicen Tenemos que mantener cierta distancia Y lo tenemos que hacer a 50 metros ¿Qué lente tenemos que usar? Un teleobjetivo Esa es la fotografía de paparazzi Que vamos a ver hoy ¿Ok? La fotografía paparazzi Conceptos básicos ¿Sí? ¿Quieren tomar nota? Para tener en cuenta En la fotografía de paparazzi Pensemos Salida de un teatro Casi siempre los teatros son De noche Casi siempre El actor principal Nos llega a la noticia Que gana el Oscar No dio nota en ninguna parte del país En la casa En Ezeiza Llegó con el Oscar Con nada ¿Qué hay que hacer? Montar una guardia A la salida del teatro ¿Sí? ¿Qué prepara el paparazzi para ir? El equipamiento básico De un paparazzi Se compone de un cuerpo De cámara reflex Baterías Tarjetas de memoria Un flash Un lente teleobjetivo Y un lente gran angular ¿Qué conocimientos Que ya tenemos Básicos de fotografía Tenemos que tener en cuenta Ahora Para hacer fotografía De paparazzi El diafragma Y la velocidad Diafragma y velocidad ¿Está bien? Diafragma y velocidad Ya pongo Ya si pongo esto así Ya sabemos de qué hablamos ¿Ok? Repasemos Dentro del lente Encontramos un sistema de láminas Que permite regular La cantidad de luz Que entra a la cámara Este dispositivo Es lo que llamamos Diafragma El diafragma abre Y cierra su diámetro Indicando el número Que aparece bajo la letra F Estos se extienden Entre el 2 Que representa la máxima apertura Y el 22 El más cerrado Diafragma Velocidad ¿Sí? Noé ¿Qué diafragma vamos a usar? Sabemos La información que a nosotros Nos llega es Va a salir Darín por una puerta ¿Sí? Y tenemos que tener Mucha profundidad de campo Repasemos Cuando hablamos De profundidad de campo Nos referimos A la zona En la cual la imagen Captada por el objetivo Es nítida Es decir El espacio por delante Y por detrás De la figura Que estamos enfocando Cuanto más abierto Usemos el diafragma Menor profundidad de campo Tendrá la imagen Y veremos nítidamente Solo la figura enfocada Cuanto más cerrado Este nuestro diafragma La profundidad de campo Será mayor Y la imagen Entonces Ganará nitidez Tiene que haber Mucha nitidez En la imagen Porque vamos a trabajar Con rapidez Sabemos que Con 5 o 6 Para arriba Ya tenemos Profundidad de campo Podemos llevarlo A 8 si querés Cualquiera de las opciones Estamos bien ahí Entonces Velocidad En fotografía La velocidad de obturación Representa el tiempo Que el material sensible Se ha expuesto a la luz Cuando presionamos El disparador Tanto el espejo Como el obturador Se levantan Y permite que la luz Llegue al material sensible Estamos limitados Porque tenemos que Trabajar con flash Es de noche o de día No importa Pero tenemos que Trabajar con flash Si Porque vamos a ir A hacer una toma ¿Qué velocidad Vamos a usar? Renata Una velocidad alta Para que congelen Si Con flash en 60 También congela Si Pero está muy bien usada Y ahora ¿Qué pasa si yo te digo Dejamos el 5-6 Y uso Puedo usar 125 O puedo usar 30 De velocidad Con 5-6 ¿Qué diferencia va a haber En la impresión final Del material De la foto? Con estas dos velocidades El fondo O la impresión De la toma Va a quedar Con mucha más Luz ambiente Acá Hacer tan rápido La apertura Del obturador ¿Sí? ¿Se acuerdan Cuando hacíamos el espejo La apertura del obturador? Cuando abría La cámara Le vamos a dar más tiempo Le vamos a dar más tiempo de exposición ¿Se acuerdan? El espejo ¿Sí? Ahí dice Renata 125 160 Eso es lo que abre 125 agos de segundos Y si la pasamos a 60 O a 30 Baja ¿Sí? Entonces Cada vez que abre Que se levanta la chapita O el espejo E imprime No es lo mismo Que imprima Ahí de rápido Que Imprime Las luces de neón Las luces De la coreografía Que tenemos En el fondo del teatro Eso imprime De otra manera diferente Que Cómo imprimiría En 125 O en 160 A cómo imprimiría En 30 O en 20 Agos de segundo Cuanto más alta Es la velocidad Menos tiempo pasa la luz A la inversa Velocidades bajas Implica más tiempo En el paso de la luz Entonces Nuestra foto Registrará el movimiento ¿Estamos? Es una buena explicación Otro punto más ISO O sensibilidad La sensibilidad Como sabemos Una fotografía Es una imagen Grabada en un material Que es sensible a la luz Hasta no hace mucho tiempo Este material Era una película plástica Recubierta por una emulsión Fotográfica Y se conseguía en rollo Si bien estos Siguen existiendo En las cámaras actuales La imagen Es digitalizada Por un sensor electrónico Y grabada En una tarjeta de memoria Por sensibilidad Entendemos La cantidad de luz Que necesita Este material sensible Sea químico O electrónico Para componer la imagen La sensibilidad Se expresa en ISO Y sus valores Suelen estar en un rango Que va de 50 A 3200 Si comparamos dos películas La de más baja sensibilidad Tardará más tiempo En reaccionar Ante la misma cantidad de luz O Lo que es lo mismo Necesitará más tiempo De exposición Aumentar la sensibilidad De una película Permite tomar fotografías En condiciones De menor iluminación Nico ISO Sensibilidad ¿Qué te parece? Un 8 800 ISO 800 ¿Estamos? Seguimos Tenemos que usar El flash Flash Ttl O manual Esta es la opción Ttl o manual La lectura De la intensidad De la luz Que va a disparar El flash A través del lente O La intensidad Del flash La ponemos nosotros Con el modo manual Con la potencia Del flash El modo manual Es cuánta luz Le voy a dar Con la potencia Del flash Es más O menos ¿Sí? Según Lo que necesito La otra cuestión A tener en cuenta Borro esto Es el tema Del foco Tenemos que trabajar Muy rápido Y lo que tienen Los autofocus De la cámara Es que Se toman un tiempo Para Para medir Y para Para saber Cuánto Qué distancia hay Pero nosotros Tenemos que tener en cuenta Que estamos trabajando De noche Y la cámara No lee bien Porque es como Tener los ojos Medios cerrados Entonces La cámara No lee bien Y entonces Tarda mucho Y nosotros No tenemos tiempo Para pensar Y que la cámara piense Que Darín va a salir Caminando por una escalera Y nosotros tenemos Que hacer la foto Directamente ponemos El foco manual Acá arriba En la lectura del lente Nos marca Qué distancia es La que va a tener El foco Ponemos a un metro y medio Foco manual En la perillita esta ¿Sí? Anoto aquí Foco Enfoque Manual Porque vamos a trabajar Rápido Foco manual Como vimos La fotografía paparazzi Nos exige un manejo De la cámara entrenado Siempre tenemos que tener A mano Un lente corto O angular Y un teleobjetivo Ya que no sabremos De antemano A cuánta distancia Al personaje Estaremos Al momento De tomar la fotografía Para contextualizar La foto Y conocer detalles Del lugar En el que está tomada Conviene tener Profundidad de campo Utilizada Una apertura de diafragma Alrededor de 5 o 6 Y un mayor tiempo De exposición De la imagen Con la velocidad De obturación Alrededor de 30 avos De segundos Recordemos también Que si la foto Es tomada de noche Necesitamos una sensibilidad Mínima De ISO 800 En este oficio Conviene manejar Manualmente Tanto el flash Como el foco Para no perder tiempo Esperando A que la cámara Registre Las condiciones de luz Siempre hablamos De un ejemplo Que fue el de Ricardo Darín Saliendo del teatro Ahora ¿Qué pasa Cuando tenemos que hacer Tomas más lejos? Cuando no nos podemos Acercar al personaje O cuando tenemos que Llamarla entre comillas Fotos robadas ¿Sí? Esa es la fotografía De paparazzi Por excelencia Es ponerse En un lugar medio escondido ¿Sí? Medio de top secret Hacer la foto Con un teleobjetivo De lejos Y Foto robada Foto publicada ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener En cuenta ahí? Muchas cosas La composición De la imagen Más allá De que son Fotos rápidas Y robadas Tenemos que Componer Una imagen Tenemos que crear ¿Sí? ¿Qué es Componer la imagen? La composición De la imagen Es Darle información ¿Sí? Al lector Haciendo una foto Nosotros estamos informando Y a ver Poner la foto Paparazzi En el contexto ¿Sí? ¿Es composición? ¿También es componer? Y sí Sí porque si no El personaje público Puede ser una foto Si no se ve De dónde está Puede ser una foto De cualquier lado Que vos la agarraste De antes Entonces como que Ponerlo en un espacio Que se note el espacio Donde está Como que le da sentido También a la foto Exacto Eso es el sentido De la foto ¿No? Nosotros con una Fotografía de paparazzi O una fotografía Que tenemos que hacer En ese momento Estamos informando Al lector ¿Sí? El lugar La hora Porque más allá De que no sepa la hora Se sabe si es De día O de noche El espacio Digamos si vienen caminando Si están arriba De un auto Todas esas pequeñas cosas Que podemos ir haciendo Con la composición De la imagen Es la información Que después vamos a transmitir En la revista Para que el lector Vea la foto Que estamos haciendo Seguimos Traje algunos ejemplos A ver ¿Qué tenemos en esta foto? Ariel ¿Se ve la información? El estacionamiento De uno de los puertos Por los bolsos La valija Se ve Otra información Que tenemos Es el clima ¿Sí? Están abrigados Otoño e invierno Es la información Que le estamos marcando Al lector Está sacada Muy lejos ¿Sí? Porque se ve Cómo cierra la imagen Un teleobjetivo Los personajes Como que están relajados Porque nunca me vieron Entonces Como vienen en su historia ¿No? Acabaron de bajar De un avión O de irse Ahora Diafragma Está en cuatro Diafragma cuatro Porque hay poca luz Entonces estoy jugando Muy al límite ¿Sí? Entre velocidad Y diafragma Hay poca luz Sensibilidades altas Ahí te va marcando Toda la información De la cosa ¿Y el encuadre? ¿Está bien hecho? Digamos Esta foto no está reencuadrada Está cruda Al estar cruda Lo que notamos es Que el editor Puede tomar parte De esta escena Y lo que hacen las revistas Es titular ¿No? Simeone y su esposa Bajan del avión Este espacio que le queda acá Le queda fantástico Para Para los editores Para rellenar con letras ¿Sí? Se puede reencuadrar Y hacer ahí Una apertura Doble página Se puede tomar Un fragmento de este Y hacer una vertical Para ver el look De la mujer de Simeone O otra vertical de acá ¿Sí? Esto es la parte De la edición fotográfica Que hace el editor Nosotros le damos Esta información Ellos después Se encargan de De ver cómo la manejan ¿Sí? Entonces El fotógrafo paparazzi Tiene que estar Mucho, mucho más atento Que cualquier otro tipo De profesión Dentro de la fotografía Son milésimas de segundos Una puerta que se ha Se abre Asomarse ¿Sí? Algo que se asoma Se hace una foto ¿Y cuánto puede durar El abrir y cerrar una ventana? Es la etapa De un semanario Es la rapidez del fotógrafo De levantar y hacer la foto Pasó muchísimas veces Y es estar atento Por eso están las fotos ¿Sí? ¿Qué pareció? Le hago una propuesta así Vamos a hacer como Un simulacro En exterior De paparazzi Una salida De un actor De un teatro ¿No? Como que salga Nosotros vemos Qué diafragma poner Qué foco poner La sensibilidad Qué lente Usamos todo Todo lo que aprendimos Hasta ahora lo usamos Y hacemos ese trabajo práctico ¿Qué opinan? Vamos ¿Lo hacemos ahora? Vamos Flash Sí, flash Cámara Acción Acción Acaba de ganar el Oscar Y tenemos que hacer la foto Porque todavía no hay fotos En Buenos Aires Del tipo ¿Ok? Foco manual ¿Se acuerdan la palanquita Que está delante de la cámara? Angular Lo más angular que tenemos ¿Sí? Estamos ahí Diafragma 5-6 Vemos qué velocidad usamos Y el foco Entre un metro y medio Y dos Vamos con esa práctica Lo único que les voy a decir Es que voy a subir a mi auto ¿Sí? Tienen que hacer la foto Cuando el personaje se sube Y no pueden tocar el auto ¿Sí? No hagan lo que hacen Los fotógrafos Que se tiran arriba del capó Tienen que mantener Cierta distancia Y respétenme, por favor No, no, quedaron dormidos No respetaste la distancia Ya está, ya está ¡Para Dios! Se trajo el auto Basta de fotos Ahora quede liquidado Se salvaron Porque estaba cerrada la puerta ¿Quién estuvo atenta? Ella Después de los otros Estaban dormidos Vamos ¿Cuáles fueron las cosas Que están mal? Olvidemos de la técnica La parte de la atención Del fotógrafo ¿Sí? Estaban desatentos Se podía haber ido Tranquilamente Y después Muy cerca Muy cerca Trabajaron muy cerca Digamos Con vos casi me choco ¿Me entiendes? Ahí no podés hacer ninguna foto No tenés No tenés Cómo hacer una imagen Estaba tan cerca tuyo Tienes que estar más despierto Tienes que estar más despierto ¿Me entiendes? Vamos a subir ahora Acá al auto Entonces ¿Qué tenemos que hacer Cuando el personaje ¿No? Sube al auto Una vez que llegamos Hasta la puerta Lo dejamos que suba Y empezamos a hacer Tomas desde afuera Hacia el vidrio Tenemos Lo que habíamos visto La medida del capot Del auto Sabíamos que para la foto Paparazzi Era importante saber Que mide un metro y medio Ya tenemos ahí La cámara puesta En foco manual En un metro y medio ¿Ok? Y empezamos a Meternos A través del vidrio Con el flash Lo que hacemos Es tomar esta foto Porque tenemos Como un espejo Que al reflejo Es el flash Lo que va a hacer Es penetrar ¿Sí? El vidrio Para poder captar El personaje que está adentro ¿Ok? Una de las técnicas Pásame Nicó Una de las técnicas Que es ponerse A medio del costado Y otra es esta ¿Qué hace? El flash acá Le está pegando acá arriba ¿Lo ven ahí? Está pegando acá Entonces no permite Un buen ingreso de la luz Entonces al dar vuelta A la cámara El flash desde abajo ¿Sí? Nos va a permitir Tomar la imagen ¿Por qué? Porque está invadiendo ¿Lo ven ahí? ¿Cómo invade? Vamos a subir ahora Acá al auto Está buena esa técnica Nicó Casi fue tu fotógrafo Nico, ¿cómo quedaron? ¿Están? ¿Lograste captar algo? A ver El reflejo es muy fuerte Pero hay personaje adentro Sí, adentro sí Y otro lo tenemos que después Levantar un poco con la compu Esas son Le cambié las últimas Perfecto Ahí viene el personaje Hay que tener paciencia Hay que saber usar el flash Claro Y ahí está Está el personaje ¿Lo ves? Sí Está el personaje Sí, entró Excelente Nico Está bárbaro Ahí está ¿Lo ves? ¿Lo ves? A ver esta, profe Yo tengo poco No tengo un flash No tengo un flash profesional Pero Ah, perfecto Con un flash normal También lo pudo hacer Perfecto Perfecto Muy buena esa Impecable Con la carita Impecable Impecable Es espectacular Listo Vamos a verla en la compu La bajamos La bajamos la tarjeta Y la miramos ahí En la compu A ver cómo quedó todo ¡Gracias! ¡Gracias!